Don't you see, I see Pasa por mi casa Y tú eres amigo Rescrito de vida Que ando en tontería Pasa por mi casa Y tú eres amigo Rescrito de vida Que ando en tontería Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa Y tú eres amigo Y tú eres amigo Y tú eres amigo Y tú eres amigo Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa Y tú eres amigo Rescrito de vida Que ando en tontería Que ando en tontería Que ando en tontería Que ando en tontería Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa Y tú eres amigo Y tú eres amigo Y tú eres amigo Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa Y tú eres amigo Pasa por mi casa Pasa por mi casa ¡Suscríbete al canal!